Y el primer lugar es para Luis Ramírez. Llegó a su fin el primer programa musical de Barranca Bermeja, Yo Tengo Talento. El primer puesto lo obtuvo un joven barranqueño quien emocionado habló para Enlace Noticias sobre esta oportunidad que él cataloga como un gran sueño. En conclusión, este reality es maravilloso porque tuve la oportunidad de conocer a muchísimo talento aquí en Barranca Bermeja, a los jurados que sin duda alguna siempre nos estuvieron instruyendo y darles las gracias a Acústico Producciones por hacerme este sueño realidad, de poder dar a conocer mi talento en muchas partes y sobre todo ahora que se viene la oportunidad de grabar el primer sencillo y súper contento, súper contento y hay muchas cosas que quisiera decir en estos momentos pero la verdad no sé cómo expulsarlas. El ganador también habló sobre los proyectos que se avecinan con este gran triunfo. Pues la verdad siempre tuve como esa fe en el talento que Dios me dio y pues siempre estuve constantemente preparándome, preparando los temas que tenía en mente para presentarme y siempre tuve como esa fe en mí y sobre todo la fe en Dios de que podría llegar hasta este punto. Bueno, a partir de ahora se viene la promoción ya de mi primer sencillo con mi doclip. Ya muy pronto los estaré dando a conocer ya con la ayuda de Acústico Producciones en todas las emisoras de RCN de Radio, no sólo aquí en Barranca Bermeja sino a nivel nacional. Este nuevo talento de la becha hija del sol asegura estar preparado para seguir conquistando al público, no sólo local sino nacional, con su melodiosa voz. Gracias. 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 Gracias.